¿Cómo están? El día de hoy quiero hablar de un proyecto interesante que nos acaba de llegar a VidMexicana, sobre el cual quiero yo presentarles. Esta botella, en particular este vino, se llama Sirena Pride. Y Sirena Pride es de la bodega Orígenes y Terruños, también de la zona del Valle de Guadalupe. Bueno, no es Valle de Guadalupe, pero sí es Baja California. Está un poquito más al sur, donde están los viñedos. Y, pues bueno, tiene toda una causa social que quiero aquí leerles a ustedes, ¿no? Como dice, bueno, uno tiene que una parte de las ganancias serán destinadas a las asociaciones de la visibilidad LGBT, etc. Por un mundo más justo, humano, comprensivo e incluyente, ¿no? Entonces, el Sirena Pride, pues bueno, lo quiero acatar con ustedes, además de presentárselos. Y que conozcan, este es un vino que es uva 100% Malbec, 24 meses de barrica. Entonces, es un vino que, pues, pinta, va a haber mucha potencia, pero, pues bueno, vamos a descubrirlo, a descubrirlo juntos. En color, si vemos un púrpura, este, intensidad media, media alta, digamos. No se ve tan, tan intenso. Con su ribete, ya en unos tonos hacia ciruela, empezando a tener unos tonos un poquito más hacia anaranjados. Se ve bastante, bastante agradable. En nariz a copa quieta. Primero me llega más a una parte, este, de especies y café. Este, un poco de fruta, hacia los frutos rojos. Un poquito de dulzor, déjenme, vamos a agitarlo para dejar que se exprese un poquito más. Ya al agitarlo, sí, complementa mucho el tema. Principalmente especiados, chocolate, una parte de notas de mentol, tabaco, la pimienta. Entonces, sí, sí tenemos un vino que en su estructura, en la nariz, y lo que se percibe es cierta complejidad. No es un vino tan enfocado al dulzor, ¿no? Entonces, está, está bastante interesante la nariz. Pero bueno, vamos ahora a probarlo. Déjenme dar un segundo trago. Es un vino, como se sentía en la nariz, un vino con estructura, con potencia, que sí te seca el paladar. Les diría, tiene una tanicidad presente, pero sin que sea tan fuerte, no es que te seque demasiado la boca. Pero sí, sí se siente la acidez, aunque está un poquito más enmascarada por la tanicidad, pero es presente, te hace salivar. Este, es un vino seco, obviamente. ¿Cómo se llama? Tienes un poquito de mineralidad, pero la verdad es que es bastante, bastante leve. Definitivamente un vino bien estructurado, que va a ir muy bien con cortes de carne, va a ir bien con platillos grasosos, especiados, complejos, quesos. A lo mejor hasta con un chocolate amargo podrían hacer el maridaje de contraste, que es un vino con muy buenas características, ¿no? Entonces, bueno, pues les recuerdo, aquí lo pueden ver, este es el Sirena Pride, ya saben que lo pueden encontrar en Vid Mexicana. Y pues bueno, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, me sigan en las redes, para que sigamos descubriendo juntos de las maravillas del vino mexicano. Por aquí nos seguimos viendo. Salud.